Bienvenidos a VexSlam.com, lugar de bits, vectores y pixeles Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso práctico de PHP Entonces voy a abrir la carpeta que hemos venido trabajando dentro del HTDocs del Champ Y bueno, ahí está el ejercicio del día de hoy Vamos a crear una nueva carpeta a la que le voy a llamar ejercicio 03 Y la carpeta se va a llamar subir archivos Sale, el día de hoy vamos a aprender como subir archivos, ficheros al servidor a través de programación PHP Muy bien, entonces entramos a nuestra carpeta Y vamos a crear, voy a ir al blog de notas Y vamos a guardar como en nuestra carpeta Champ, htdocs Curso PHP Subir archivos Y este archivo se va a llamar enviar-medio-archivo.php Muy bien, y vamos a crear uno más Que se va a llamar subir archivo Subir-medio-archivo.php ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestros dos archivos Vámonos al de enviar, que es el que va a enviar el archivo Y entonces abrimos etiqueta html Perdón, antes nuestro doc type Doc type Etiqueta html con lenguaje en español Cerramos etiqueta html Etiqueta head Metacharset Metacharset Igual a UTF-medio-8 Luego el título de nuestra página va a ser Subir archivos al servidor Con PHP ¿Sale? Muy bien Ahora Vamos a dibujar el cuerpo Body y Podi Y ya tenemos nuestra estructura básica Con html5 Ahora sí Vamos a Dentro del cuerpo Vamos a meter una etiqueta form Form que abre Form que cierra Y vamos a darle el nombre Name Va a ser igual a Enviar Y un bajo Archivo Y un bajo FRM El método Cuando ustedes manden un archivo al servidor Siempre tendrá que ser por el método post Porque por el método get Que manda todos los datos a través de la URL No es la mejor manera de hacerlo El action Lo vamos a mandar al archivo que tenemos en la carpeta El otro que es subir Archivo.php Y ahora El enctype Que vamos a ocupar Nos sirve para decirle al formulario que va a adjuntar un fichero ¿Sale? Entonces El enctype que vamos a utilizar Para este archivo Se llama multipart Multipart Diagonal Form Guión medio Data Con esto le indicamos Vean que es una sola línea de código ¿Sale? No le vayan a dar enter Es una sola Ahí está Ahí pueden ver que es una sola línea de código Obviamente como hago más grande el texto Para que ustedes lo puedan ver Este Pero vean Aquí no hay un número ¿Sale? Ahora El enctype Multipart Form Data Bueno le estamos indicando que el formulario va a mandar un fichero Binario Pues al servidor ¿Sale? Para eso nos sirve Ese tipo de encriptación Ahora Vamos a agregar Un input De tipo file Que es el Input de formulario que necesitamos para Adjuntar un fichero Le decimos name El nombre del fichero Se va a llamar Archivo Guión bajo FLS De files ¿Sale? Para saber que viene un archivo Un fichero Y vamos a poner un input De tipo submit Que nos procese el formulario Input type De tipo submit El nombre Se va a llamar Subir Guión bajo Btn Y el valor De nuestro Formulario Perdón El valor del botón Va a llevar La leyenda Subir Archivo Y con esto Hemos terminado Nuestro Nuestro archivo De enviar Archivos ¿Sale? Va a ser muy sencillito Ahora Dependiendo del navegador Que ustedes estén trabajando Por ejemplo Yo tengo aquí Chrome Si me voy a Localhost Curso PHP Subir archivo Luego es Enviar archivo Vean Aquí tenemos El El input De tipo file Para Subir un archivo Ahora dependiendo El navegador Que estén utilizando Por ejemplo En Internet Explorer Y en Mozilla Firefox Los inputs Se ven de una forma Miren Aquí estoy abriendo Mi Internet Explorer Y ahorita Vamos a compararlo Vamos a compararlo Sale Internet Explorer Y Mozilla Firefox Este tipo de Inputs Se visualizan De la misma forma Como si fuera Una cajita Miren Ahí está Si su sistema operativo Es en inglés Va a decir Browse Y si su sistema operativo Es en español Como en mi caso Va a decir Examinar Y entonces Cuando lo pulsamos Nos aparece Una caja de diálogo Para poder adjuntar Un archivo Sale muy similar A cuando nosotros En nuestro correo electrónico Tratamos de adjuntar Un archivo Ahora Lo que es Chrome Y Safari Ya es como cuestión De los navegadores Se visualizan Vean como Este Es el input Que tenemos acá En el Internet Explorer Pero Chrome y Safari Pues así lo visualizan Cuando yo presiono El botoncito Este aquí Se selecciona el archivo Pues me Este Me abre La misma pantalla Sale En Opera No tengo ni la menor idea De como se visualizan Estos inputs Pero En estos momentos Estoy abriendo Opera Para que podamos Pues descubrir Aquí todos Como es Que se ve En Opera Un input De tipo File Vamos a ponerle Lo Local Host HTTP Local Host Ahí está Enviar archivo Ahí está Si se dan cuenta Se ve igual Que en el En el Internet Explorer Sale Muy bien Bueno Entonces eso nada más Quería aclarárselos Por si No lo estaban viendo Igual Eso va a depender Del navegador En donde estén La cajita Con el botón De examinar O seleccionar Va a aparecer En Opera En Safari Perdón En Opera En Internet Explorer En Mozilla Si están trabajando Con Safari Y con Chrome Les va a aparecer El botón Y aquí una leyenda Por ejemplo Cuando yo selecciono Un elemento Pues aquí ya me empieza A aparecer La URL De ese elemento Sale Muy bien Entonces bueno Ya aclarando Estas cosas Vamos a seguir Con nuestro ejercicio De programación Ahora Eso es todo Lo que vamos a hacer En nuestro formulario Enviar archivo Ahora pasémonos Al archivo De Subirarchivo .php Y antes De programar Este archivo Se me olvidaba Vámonos a la carpeta Y en la carpeta Vamos a crear Una carpeta Valga la redundancia Que se llame Archivos Sale ¿Por qué? Aquí Es donde vamos A guardar Los archivos Que se suban Al servidor Ahora Muy importante Si tú Estás siguiendo Los videotutoriales A través de tu Plataforma Mac Tienes que fijarte En Windows A salvo Que tengan Algún problema De Que no sean La cuenta En la que Estén No sea La administradora No deben De tener Ningún problema Para subir Los archivos Pero si están En Mac O en Linux Tienen que fijarse Que su carpeta Tenga Tenga Propiedades Para leer Y escribir Porque generalmente Cuando se crea Una carpeta Bueno Dependiendo De cómo Tenga la configuración De su sistema Operativo Deben De permitir Su carpeta Deben tener Los registros Perdón Los permisos De lectura Y escritura Entonces Si están En plataforma Linux O plataforma Mac Antes de Hacer la prueba Bueno Más bien Antes de probar El código Que vamos a trabajar Esta semana Por favor Les pido Que chequen Que su carpeta Se van a las propiedades Me parece Que en Mac Es con manzana De información O information Y Se van a las propiedades Y chequen Que la carpeta Que crean Para este ejercicio Tenga permisos Para lectura Y escritura Sale Muy bien Entonces Si están en Windows Pues si son Sus cuentas Administradora No tienen por qué Tener problemas Y si no Pues de igual forma Se van a las propiedades De la carpeta Ahora Si sigamos Con nuestro ejercicio En subir archivo Vamos a Abrir y cerrar Etiquetas PHP Y Ya habíamos visto En las clases Pasadas Que por ejemplo Si mandamos Nuestro formulario Por post Pues se creaba Una variable global Llamada post Y si mandamos Las variables Por el método Get Se crea una variable global Que se llama Pesitos Guión bajo Get Bueno Cuando mandamos Un archivo Se crea una variable global Pesitos Guión bajo Files Y cuando mandamos Un archivo Al servidor Se generan 5 propiedades Entonces Antes de enseñarles A subir un fichero Vamos a analizar Para qué sirven Cada una De estas propiedades Entonces Voy a Trabajar Con un Una estructura De control Que se llama For each Los for each Nos van a servir Para ir recorriendo Las posiciones De un arreglo Entonces El for each Funciona de la siguiente manera Le tengo que decir Cuál es el arreglo El arreglo Se llama Pesitos Guión bajo Files Y Recordemos Cómo se llama Nuestro Elemento De formulario Que manda el archivo Se llama Archivo Guión bajo Fls Entonces La variable global El pesitos Guión bajo Files Es archivo Guión bajo Fls Luego Le tengo que decir Palabra reservada As Y luego Tengo que Crear una variable En php Que vaya recorriendo La posición Del Del arreglo Entonces Voy a crear Ahorita Arbitrariamente Una variable Que se llame Pesitos Clave Y luego Y luego Voy a utilizar Este símbolo De la flecha Y luego Tengo que declarar Otra variable Para que me Imprima El valor Que tiene Esta posición Entonces Aquí le estoy Diciendo Vas a recorrer El arreglo Archivos Guión bajo Fls Que es de tipo Pesitos Guión bajo Files Y en cada Clave o posición Que tiene Vas a mostrar Pues el valor Que tiene ¿Sale? Entonces el for each Funciona de esa manera El nombre del arreglo Variable reservada As Una variable Para la posición O la clave Del arreglo El símbolo De la flechita Que indica Que voy a mostrar El valor ¿Sale? Otra variable Para el valor Entonces vean Acá voy a mandar Imprimir Le voy a decir Echo Entre comillas Propiedad Para ver Que propiedad Es Dos puntos Espacio Y voy a mandar Imprimir La palabra La variable Clave Sale Luego voy a poner Unos tres guiones De separación Y la palabra Valor Dos puntos Y Vamos a imprimir La variable Pesitos Punto Pesitos Valor Y luego Un br Para que Nos de un salto De línea Entre cada propiedad Y valor Si yo salvo Esto Me voy Al browser Aquí voy a seleccionar Un archivo Por ejemplo Aquí Esta es una imagen Sale Y Yo la subo Subir archivo Ahorita no hemos subido El archivo Pero quiero que vean Voy a maximizar Vean que me muestra No tanto Ahí Les comentaba Que cuando nosotros Subimos un Archivo Al servidor Se genera una variable Global Que se llama Pesitos Y esta Pesitos Genera Cinco propiedades La primera propiedad Se llama Name Y si se dan cuenta Es el valor Que tenía El archivo Que subí Que en este caso Era una imagen JPG Luego me dice El tipo De archivo Que estoy subiendo En este caso Me dice Que es un Image Diagonal JPG Si hubiera sido Un png Hubiera sido Un image Diagonal Png Y así Ahorita hacemos pruebas Para subir Distintos tipos De archivos Después El tercer Parámetro Me dice Propiedad Temporal Name O nombre Temporal Y me dice El valor es C dos puntos Diagonal Shamp Diagonal Tmp Diagonal PHP D4ee .tmp Este como tal Es el archivo Digamos Como el archivo En bruto Que se está subiendo Al servidor Y mientras no le indiquemos Cual va a ser la ruta Donde se va a guardar PHP Tiene Vean Incluso ahí está la ruta Vámonos al Shamp Luego Tmp Aquí están los temporales Sale y vean Dice PHP D4ee Bueno Aquí no se alcanza a ver Porque bueno Finalmente son temporales Pero en esta carpeta Tmp Del Shamp Es donde se van guardando Todos los archivos temporales Bueno Y los archivos temporales En PHP No nada más se usan Cuando se generan Cuando subimos Ficheros al servidor Pueden ser por distintos procesos Que estemos haciendo A la hora de programar En este lenguaje Ahora Este archivo temporal Es un archivo Dinámico Y que se asigna De manera aleatoria Vean Yo voy a refrescar La página Y van a ver Como Bueno aquí me dice Que estoy tratando De volver a mandar Una información Que ya había Mandado anteriormente Le digo que sí Y vean como aquí Ya cambió El nombre del archivo temporal Sale Este temporal name Como tal Digamos Como así Como un diamante En bruto Este es el archivo En bruto Que temporalmente Se sube a esa carpeta Y ya posteriormente Cuando le indiquemos Con la instrucción adecuada A donde lo vamos a mandar Pues ya se manda Y se limpia Este archivo temporal Luego la cuarta propiedad Es error Y si se dan cuenta Está en 0 Error es una propiedad Boolean O sea es 1 o 0 Entonces en este caso 0 representa falso Eso significa Que no hubo ningún problema A la hora de mandar El archivo al servidor Por eso manda 0 Si hubiera mandado Algún tipo de error Aquí me hubiera mandado Un 1 De true Y finalmente La propiedad Size Que es el tamaño En bytes No se vayan a confundir Bytes Aquí estamos hablando De 293.822 bytes Si Entonces Estos son bytes Sale Así trabaja Este ¿Cómo se llama? El PHP Así nos visualiza Los El tamaño De archivo Entonces estamos hablando Que serían 293 Aproximadamente O poquito menos Kilobytes ¿Sale? Porque acuérdense Que kilo Es 1 por 10 Elevado a la tercera potencia Este Ahora Entonces Con estas propiedades Bueno Se les puede ocurrir Que cuando suban El fichero al servidor Le pueden cambiar El nombre ¿No? Ponerle un nombre Predeterminado Que ustedes necesiten El archivo O ¿Qué pasa Cuando ustedes Por ejemplo En una aplicación Quieren desarrollar Y necesitan Que el El usuario Les mande archivos Pero que solamente No sea Sean Archivos PDF ¿No? O solamente Sean imágenes Entonces Pues eso Lo podemos restringir Mediante El valor type ¿No? O típico Que permitimos subir Y archivos Al servidor Al usuario Al servidor Pero le restringimos El tamaño ¿No? Por ejemplo Si queremos Que el usuario No suba más De archivos Que pesen Un mega Entonces aquí Tendríamos que poner Un condicional Comparando Contra Un millón 0.024.000 bytes ¿Sale? Porque recuerden Estos son bytes Normalitos Entonces si queremos Que suba un mega Un La El prefijo Mega Es 1 por 10 Elevado a la sexta potencia Entonces tenemos que agregar 6 ceros Al Pues Para representarlo En bytes ¿Sale? Entonces un mega Es igual A un millón 24.000 bytes Muy bien Después de este Breviario cultural Sigamos con Nuestro Código Ahora si Bueno Este for each Ya más adelante Ustedes Cuando hagan ejercicios Para subir servidores Al fichero No lo dejen Impreso en pantalla Porque estas propiedades Nada más Las imprimimos Para analizar Que es Cuáles son las variables Las 5 propiedades Que se generan Cuando subimos Un archivo Este Al servidor Y bueno Analizar Cómo las podemos trabajar Ahora si Vamos A lo interesante Que es Cómo subir Un fichero Al servidor Y Bien Voy a aclarar Una variable Que se va a llamar Archivo Sale Y entonces Esta variable Le voy a asignar El temporal name Lo que yo les había dicho Que era como El archivo En bruto Sale El archivo Que se genera Temporalmente En la carpeta TMP De la instalación Del php Ahora Cómo accedo A una propiedad Independiente De ese arreglo global Pues De la siguiente manera Pesitos Guión bajo Files El nombre Del archivo Es Archivo Guión bajo Fls De files Y luego Para acceder A la propiedad Del temporal name Pues otra vez Corchetes Y llaves Y le pongo TMP Guión bajo Name Y entonces Ahí le estoy diciendo Vas a guardar El archivo Temporal El temporal Lo vas a guardar En esta variable Que se llama Archivo Y luego Voy a crear Otra variable Que se llame Destino Es decir Donde voy a guardar Mi archivo Entonces Recuerden Que nuestra carpeta Tenemos una carpeta Que se llama Archivos Entonces Le voy a decir Que en esta carpeta Se vayan guardando Nuestros archivos Entonces le tengo que decir Como el archivo Subir archivo Está un nivel Antes de la carpeta Le tengo que decir Entra a la carpeta Archivos Diagonal Y luego Voy a concatenar Le vamos a dejar El mismo nombre Que tenía El archivo Originalmente Entonces Es la primer propiedad Le voy a decir Pesitos Guión bajo Files Corchetes Llaves Es archivo Guión bajo FLS Y para acceder A la propiedad Del nombre Es Corchetes Llaves Y la propiedad Se llama Name ¿Sale? Ahora si Viene lo interesante La siguiente Función O método Que les voy a mostrar Es la que nos permite Subir ficheros Al servidor Se llama Move Guión bajo Uploaded Guión bajo File Y esta Función Necesita Dos parámetros El archivo Temporal Que se sube Al servidor Que está guardado En nuestra variable Archivo Coma La ruta Donde lo vamos a guardar Que esa ruta La tenemos guardada En la variable Destino Y entonces Ya nada más Voy a poner un eco Que diga Archivo Subido Carita Feliz Carita feliz Sale Muy bien Entonces Y ahora Para que vean Que no los choreo Que no es magia Es programación Este bello arte De la programación Ahí está Tengo aquí Tengo aquí mi carpeta Voy a hacer más pequeño Mi navegador Para que vean Que No estoy haciendo chanchullo No estoy metiendo Los 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 ficheros Yo manualmente Si ustedes No les funciona Y están en mac o en linux Les repito Chequen Las propiedades De su carpeta Y que tengan Los atributos De lectura Y escritura Ahí está Selecciono un archivo Por ejemplo Este archivo Que dice Flamita.flash Que es un archivo Flash Vamos a darle Abrir Le doy Subir archivo Aquí me dice Vean Que acá En automático Ya se subió El servidor Al servidor El fichero Flamita ¿No? Y Vean Propiedad El valor Se llama Flamita.flash El tipo Es un Application Diagonal Octet Guión medio Stream Así reconoce PHP A un archivo Flash Sigamos analizando Perdón Sigamos analizando El Temporal name Bueno fue este No mandó error Entonces es cero Y Pesa 357 Kilobytes A ver Vamos a ver Ahí está 349 kilobytes Sale Aproximadamente El peso Ahí está Archivo subido Me regreso Seleccionemos Otro archivo Por ejemplo Esta imagen Que dice Gato Tangrama Subir archivo Y Ahí está Se subió Solito Sale Ahora fíjense Vamos a aumentar Un poquito La complejidad De este ejercicio Regresémonos Al código ¿Qué pasaría Si yo quiero Que solamente Se suban Archivos De texto Plano Pues Hay que analizar Qué tipo De valor Me manda Aquí el type Cuando sea Un archivo De tipo Texto Plano Vamos a ver Vamos al servidor Vamos a que se muestre La carpeta Y regresemos A subir Un archivo De texto Plano Ups Ahí no subió Nada Aquí está Digital design Este es un archivo De texto Plano Lo subo Se sube Por acá Y Me dice Que el valor Es text Diagonal Plane Entonces Vamos a comparar La segunda propiedad Que es type Contra Este valor De text Plane Entonces Vamos a meter Un condicional If En nuestro código Y entonces Voy a abrir Un if Llave de apertura Llave de cierre Luego un else Llave de apertura Llave de cierre Y le voy a decir Si Pesitos Guión bajo Files Que es Pesitos Guión bajo Files Archivo Guión bajo Fls Otros corchetes Otras comillas La propiedad Se llama Type Es Igual Igual A Text Diagonal Plane Entonces Lo subimos Si el usuario Me manda Otra cosa Le vamos a decir Solamente Se permiten Subir Ficheros De tipo Texto Plano Entonces Vean Ahí está Ahí está Entonces Si El tipo Del archivo Es text Diagonal Plane Entonces Ejecuto La función Move O bloated File Y mando A imprimir En pantalla Un mensaje Que diga Archivo Subido En caso Contrario Vamos a mandar Un mensaje Con eco Que diga Solo Se Admiten Archivos De texto Plano Y luego Vamos a mandar A imprimir Un br Y luego Un enlace Que nos Mande A Href Igual A doble Comilla Pero estas Comillas Hay que escaparlas Para que no Las reconozca Y vamos a regresar El El flujo Del programa Al formulario Que el formulario Se llama Enviar Enviar Guión Medio Archivo Punto PHP Sale Cerramos Cerramos La etiqueta A Perdón Aquí Cierra La etiqueta A Aquí Abre La etiqueta De cierre Y vamos a ponerle Un mensaje Que diga Regresar Ahí lo único Que hicimos Fue agregar Un Un enlace Sale Vale Entonces Fíjense Actualizo Me voy al Navegador Regreso Y vean Voy a seleccionar Que les parece Un pdf CB John Mircha Subir Archivo Me dice Aquí están Las propiedades Por ejemplo Un archivo PDF Es una Application Diagonal PDF Me dice Solo se admiten Archivos de texto Plano Regresar Y aquí me pone El enlace Para regresar Al fichero Ahora Vamos a tratar De subir Por ejemplo Este archivo Programas Compus Punto Txt Entonces Lo selecciono Subir Archivo Ahí está Ahora si me dice Archivo Subido Y vean En la carpeta Ahí está El archivo Si no me creen Lo voy a borrar Y vamos a volver A subirlo Seleccionar Programas Compus Subir Archivo Y por acá Se genera Voila Sale No es magia Es el bello arte De la programación Muy bien Pues hasta aquí El ejercicio De esta semana De nuestro curso Práctico De PHP Espero que les haya gustado Por favor Ya estamos cumpliendo Ya cumplimos un poquito Más de un mes En el transcurso De la semana Les subí un video De agradecimiento Nuevamente Si les están gustando Difúndanlo A sus conocidos A toda la gente Que quiera aprender Sobre tecnologías Y bueno Denle pulgar arriba A nuestros videos Comenten Mándenos Sus sugerencias Por favor Y bueno Yo soy su amigo Y docente digital Jonathan Mircha Los espero Dentro de 15 días Para un video más Del curso práctico De PHP Sale Hasta luego Y se quedan En Bexlam.com Lugar de bits Vectores Y pixeles Hasta luego Lugar de bits